Hoy desperté con esas locas ganas de buscarte y de hablarte de todo lo que perdí Y aunque de todo esto yo sea el causante, ojalá pudieras perdonarme y saber que ya lo comprendí Que quiero ser el hombre con el que soñaste, aunque demasiado lloraste intentando que sea así Voy a intentarlo hasta que mi alma se desgaste y devolverte esa sonrisa que algún día fue para mí Ojalá pudieras retroceder en el tiempo y llegar a aquel momento en el que tanto daño hice Detuviera todo lo que estuve haciendo en menarlo del momento para que seamos felices Pero es mucho pedir ya que el daño está hecho y de hecho no quieres saber sobre mí Pero a los hechos tendré que ponerle el pecho aunque me sienta un desecho aquí estoy en busca de ti Dice que tal vez busca refugio en otros brazos tratando de olvidar y maquillar este fracaso Yo mientras tanto con mis sentimientos escasos recogiendo mi corazón de pedazo a pedazo Sé que es algo inesperada pero espero tu llamada lleno de llanto mi almohada siento que todo se arca Pero mis ganas de luchar van intactas aunque este dolor impacta iré en busca de ti mi amada Y sé que no soy bueno en el amor pero si todavía me amas entenderás mi dolor Y aunque sea tarde no voy a rendirme de nuestra historia yo resulto el perdedor Y sé que no soy bueno en el amor pero si todavía me amas entenderás mi dolor Y aunque sea tarde no voy a rendirme de nuestra historia yo resulto el perdedor Y sé que no soy bueno en el amor pero si todavía me amas entenderás mi dolor Gracias por ver el video.